¿Nueva generación de los Okidoki? Durante muchos, muchos años, la gran Tony Navia, creadora de este fenómeno de los años 90s de la televisión infantil, pidió que por favor les dejaran sacar una nueva versión con actores talentosos para crear futuras estrellas. Y le dijeron, no te vistas, que no vas. Los fans queríamos, pedíamos a grito, a grito herido, que por favor, por favor se reunieran. Se han reunido en reencuentros esporádicos. Algunos viven fuera del país, pero se ha logrado lentamente. Pero la buena, la buena noticia es que Gonzalo Escobar, nuestro querido Coco, se reunió con Tony Navia y están liderando un proyecto de Okidoki Nueva Generación para el Teatro Nacional. ¡Qué gran noticia! Y ustedes dirán, ay, pero es otro chisme. No, señores, en esta oportunidad es chisme confirmado. Que la misma chichila se los cuente en el siguiente video. No, Tony está trabajando en un proyecto con el Teatro Nacional muy bonito. Es un proyecto con el cual van a hacer un tributo a Okidoki. Tony está dedicada a eso, con Coquito. Ahí le echo el chisme. Con Coquito. Y nada, por ahí estuvimos nosotros haciendo unos videos y todo para eso. Lo máximo. Ahora la gran, la gran pregunta es saber quiénes serán esos actores que interpretan a Coco, Mechas, Tomillo, Vainilla, Canela, Piojo. Ustedes que piensan, ¿quiénes podrían ser? Lo bueno y la gran noticia es que utilizarán las mismas canciones que ya todos no sabemos, que estaban en el cabezote y que ellos llevaron por todo el país cantando. ¿Les gusta esta idea de este gran proyecto de Okidoki en las tablas en el teatro? ¿O prefieren verlo en televisión o en plataformas con los actores originales o con los nuevos? Espero sus comentarios aquí abajito. Dale me gusta y sígueme para más chismes de telenovelas. Hasta la próxima. ¡Gracias!